Yo, esperando las señales que me contaban A cada santo su hora, méritos por la demora Voy dándole a la esperanza, esta que me aguanta Para un buen entendedor, con pocas palabras basta Quiero los días ayudarme con los materiales Con los muchos, con los pocos, con los auxiliares Yo, yo, yo no pido más, solo que Dios me ampare Aguantaré otro que pueda, la paciencia pague Para que no digas que por la negra de malos modales al centro Y el mejor que gané, la dame l'onche Si con todos un lito a la iglesia ¡Ven, ven, ven! Faites un máximo de bruit, M. Yadia y foncé A caballo vamos pa'l monte 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 ¡Oye, pal monte, pal monte! ¡Agua! ¡Agua!